¿Quién no conoce la serie animada Los Supercampeones o el Capitán Tsubasa como en otros países se dice? Pues cracks, debido a que yo soy un hincha férrimo se podría decir de la serie, he creído conveniente empezar una serie en el canal En este caso con el juego oficial de Tsubasa Capitán Tsubasa Dreamling Team Ahí está chicos, lo tenemos ahora mismo y vamos a comenzar esta serie viendo que cosas nos trae el juego A ver, toca para empezar Vamos a darle Ya, contarles que ya lo había jugado pero lo he dejado hace tiempo y quiero ver a ver ahora que nos dan Ahí está, nos dan la bienvenida, ¿no? Ojo ahí, te damos la bienvenida al mundo de Capitán Tsubasa Soy Sanae Nakazawa Yo creo que en la serie se llamaba Patty, ¿no? Pero bueno, ahí está Ah, vamos a pasar todo esto, ya, vale, vale Ojo que tengo que seleccionar esto Bonito pase A ver, ¿qué tengo? Bueno, bueno, ahí De esa manera, a ver, ¿qué tengo que hacer acá? A jalarlo hacia acá, ¿no? Ah, vale, 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 agarro y lo jalo hacia ahí Para que avance, cuidado con Tsubasa ahí, o con Oliveraton Y acá, ¿qué tengo que hacer? Se acerca un rival, a ver, vamos a ver Enfrentamiento Ahí está, ahí está Todo, a ver, a ver, ¿qué hago acá? ¿Cómo paso a Karts? A ver, a ver En los duelos hay que elegir entre varios comandos para hacer frente al rival Voy a elegir uno de estos, a ver Regate Vamos, ahí, a ver ¿Cómo es esto? Ok, a ver, vamos a ver, vamos a ver Cuidado ahí Ahí está Pero bueno, pero bueno Es que Oliveraton se lo va a pasar a todos, ¿no? Y ahora tenemos que marcar el gol Se viene Tiro especial Tiro con Chamfle Tiro con Chamfle, chicos, vamos Cuidado, cuidado ahí, ojo Está súper hermoso, la verdad Los gráficos Como les digo, yo ya lo había jugado Pero ha cambiado un montón, la verdad Mi brazo derecho de oro lo hará A ver No, no lo pudo tapar, chicos Es que tremendo tiro ahí Gol de Japón sub-16 A los 9 minutos Buen momento para abrir el partido Ahí está Se reanuda el partido Díaz pone en juego El balón Schneider la recibe Vamos ahora ¿Qué tengo que hacer? A ver ¿Has visto un jugador? Ha cortado un pase Sin que hayas introducido ningún comando Vamos, a ver Nos da un montón Yo quiero jugar Equilibrio abajo Bueno, está bien ¿Has entendido cómo se juegan los partidos? Ahora elige si quieres seguir jugando Por supuesto que lo voy a continuar ¿Cómo no, chicos? Vamos a darle Vamos Lo voy a regatear A ver, vamos Lo voy a regatear este crack A ver, a ver Es que lo voy a pasar fácil Vamos, Tsubasa Ahí está Este se viene Se viene, se viene, chicos Ojo Wakabayashi siempre habla de ti Dice Cuidado ahí con Schneider Cuidado con Schneider A ver ¿Qué hago para pasar al primero? Lo regateo Lo regateo a los tres Lo regateo a los tres Soy un capo Soy un capo Oliver es un capo A ver Cuidado ahí uno Se viene el segundo Vamos Y el tercero Es que me los pasé, chicos Me los pasé fácil Y ahora se viene el gol Y ahora se viene el gol No Venga Díaz No me ganarás Dice Ahora con Díaz Vamos Díaz Japonés Lo voy a regatear Lo voy a regatear, chicos Esto es pan comido para nosotros Vamos Tsubasa esquiva Y rematamos Dame el remate, por favor Ahí está Mi brazo derecho de oro lo hará Pues no lo va a hacer Vamos a marcar el gol Vamos a marcar el gol Pero bueno Lo acaba de tapar Es que no me lo creo, chicos Lo acaba de tapar Yo pensaba que iba a entrar a ese balón Bueno Elige al jugador que sacara el córner Eh ¿A quién tenemos acá? A un hermano Corrioto Creo que voy a elegir A ver, vamos Rápido Masao reanuda el partido Sacamos Hacia acá A ver, a ver, a ver Si llega No llega No llega A ver Balón bajo ¿Qué hacemos? Bolea, pase o recepción Bolea Bolea A ver, vamos a ver la animación guapa de la bolea Vamos Tsubasa va por el balón La bolea Kart se dispone a luchar Cuidado ahí Bolea de Tsubasa Se viene Se viene Vamos Ahí está, chicos Me está gustando, la verdad Está súper guapo Estoy jugando el juego después de tiempos Y dos a cero Es que está Esto pinta hermoso, la verdad Vamos Reanudamos el partido Díaz pone el balón A ver, vamos, vamos ¿Qué puedo hacer acá? Fin del primer tiempo Bueno Hasta aquí el tutorial sobre los partidos Dice Era un tutorial Pero realmente me ha gustado, chicos Me ha gustado Y con esto damos comienzo a la serie Porque realmente tengo muchas expectativas De hacer esta serie Así es que ya saben Apóyalo con su like Vamos a ver qué cosas nos dan Ahora ya sabemos cómo jugar Pero para ganar partidos Tendrás que fortalecer tu equipo Necesitas una plantilla Bueno Vamos a ver la ruleta A ver ¿Qué es la ruleta? A ver Vamos a ver ¿Qué nos dan? Girar la ruleta Creo que nos dan jugadores Cuidado ahí, chicos Cuidado que nos puede tocar Jugadores cracks A ver Esto debe ser como los ball openings del pez, ¿no? A ver, cuidado Vamos a girar Vamos, Subasa Taro Ahí está, Misaki A ver, a ver, a ver Cuidado Roberto A ver, a ver, a ver Marca gol ¿Y qué nos dan? ¿Qué nos dan? Bueno, nos dan Erna Hermán cards Ahí está Hermán cards Solo nos dan eso Aceptamos el jugador Ok Una vez que lo hagas No podré A ver, ¿qué estoy haciendo ahí? Vamos a ver Parece que has conseguido Un buen jugador Enhorabuena Ya puedes integrarlo a tu equipo Pero no puedo girar más O puedo girar algo más Vamos al inicio ¿Qué nos dan? A ver, quiero ver ¿Qué jugadores tenemos? Para organizar tu equipo Pulse el botón equipo Vamos a equipo ¿Qué cositas guapas nos dan? A ver El jugador nuevo Ha entrado como reserva Dice por ahí Vamos a ponerlo como titular Ah, lo puedo jalar ¿No? Puedo ponerlo acá Intercambiamos Ahí está Tengo un equipo Super lamentable La verdad Bueno, podemos cambiar acá Ah, podemos designarlo como capitán Pero no tengo más jugadores ¿Pero qué es esto? Solo tengo a un crack Solo tenemos a Carla Así es que para iniciar Yo creo que esto va a estar bien Por último me dices tu nombre Y el nombre de tu equipo Bueno, vamos a ponerle El nombre del equipo acá Vamos a ponerle Franklin Rápidamente Vamos con el nombre del equipo Acá le vamos a poner ¿Qué? ¿Qué nombre le pongo acá? F-R-A La abreviatura creo que es acá, ¿no? ¿O qué es esto? Ah, no Franklin también le voy a poner acá Vamos 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 a ponerle en OK Ahí está Ya tengo todo Introduce tu nombre Bonito nombre Gracias Ahora todo está en tus manos Arma tu equipo de cracks Y enfrentate con los mejores Empieza Empieza todo chicos Tenemos ahí para subir de rangos Las ligas Cumplir misiones Y todo ello Yo creo que esto es todo Esto es todo lo que teníamos que saber Realmente chicos Está súper Pero súper guapo Lo que vendría a ser este juego Y pues en este caso chicos Ya nos quedaría Comenzar con lo que vendría a ser El juego Así es que mis queridos cracks Esto ha sido un corto Un corto inicio Probando lo que es el juego Mi primera vez en el juego Del capitán Tsubasa Si les gustaría Que siga continuando esta serie Voy a pedir una meta de 100 likes Yo creo que lo podemos cumplir Para traerles toda la historia Todo lo que tiene que ver Con este juego Así es que mis queridos cracks Que Dios me los bendiga Grandemente Y nos vemos En un próximo video Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!